Ay Chiquitito En el puerto ceiba, tierra divina Donde colondrinas se miran volar En el puerto ceiba, tierra cototera Desde el ancho río hasta el bello mar Tabasco, así se vive Si usted no sabe nadar, desde un ligero quemón Una mella ceiba nita es la que le puede enseñar Traigo licetas asadas, hay vaca en greco y osfión La rica cherna salada y el sabroso camarón En el puerto ceiba, tierra divina Donde colondrinas se miran volar En el puerto ceiba, tierra cototera Desde el ancho río hasta el bello mar ¡Qué bonita es mi tierra, sí señor! En el puerto ceiba, tierra divina Donde colondrinas se miran volar En el puerto ceiba, tierra cototera Desde el ancho río hasta el bello mar 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 Gracias.